Cientos de personas hicieron vigilia en Ubalde, Texas, por los 19 niños y dos maestras asesinadas en la escuela primaria Ro. Las autoridades confirmaron que el autor de la masacre publicó sus intenciones en redes sociales antes de atacar. El hecho reabre el debate sobre el control de armas. Más de 40 localidades fueron atacadas en el Donbass ucraniano golpeando al menos 47 objetivos civiles. El gobernador de Lugans dijo que ya cayó el 90% de su región, al tiempo que un alto cargo militar ucraniano reconoció que Rusia tiene la ventaja en los combates. Tenemos reporte. 1,8 millones de venezolanos viven en Colombia, una cifra que aumentó en los últimos años y muchos de los migrantes se han enfrentado a expresiones xenófobas que aumentan en el contexto previo a las elecciones presidenciales colombianas del 29 de mayo. En France 24 continuamos con la serie de reportajes especiales de cara a la cita electoral. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos. Allí la comunidad de Ubalde en Texas realizó una vigilia por los 19 niños y dos profesoras asesinadas en la escuela primaria Robb. Al tiempo numerosos colegios a lo largo y ancho del país realizaron homenajes a las víctimas del tiroteo. Un hecho que ha reabierto el debate sobre la regulación del acceso a las armas en el país. Desde el lugar de la tragedia nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. Estamos acá justo al frente de la escuela elementaria Robb, donde fue el miércoles este tiroteo que dejó 19 niños muertos, dos profesores también muertos. Hemos hablado con la comunidad, lo que nos dicen es que el tema de las armas es un tema que ya dan por sentado, que no se puede, según ellos, seguir argumentando que se vaya a hacer algo al respecto y que entonces a partir de ese dado, de ese supuesto de que va a ser muy difícil cambiar la legislación con el tema de las armas, lo que pide la comunidad entonces es más seguridad, más seguridad en la entrada de los colegios, más seguridad a la hora de poner cercas afuera, más educación a los maestros, a los policías que guardan este colegio y otros colegios aquí en Ubalde. Ubalde, una población de 16 mil habitantes, mayoría de ellos son latinos, son hispanos, es una comunidad muy religiosa, muchas iglesias alrededor de esta ciudad. Ayer, precisamente en la vigilia, varios pastores estuvieron ahí hablando, compartiendo su mensaje religioso a la comunidad y entonces hemos venido también hablando y acá pueden ver detrás mío con la comunidad que se ha acercado hoy a dejar flores, a dejar obsequios, a dejar su memoria, su sentimiento, su sentir, su sentido pésame sobre esta tragedia que vive este pueblo. Se acercan acá, los policías también han traído flores, ha traído flores la comunidad. Brevemente también se han dado ruedas de prensa para estar actualizando el estado de la investigación de este crimen, de este homicidio que deja a 19 niños muertos. Entretanto, en Washington fracasó en el Senado el intento de los demócratas por responder a los recientes tiroteos registrados en el país. Los republicanos votaron en contra de que saliera adelante el proyecto de ley sobre terrorismo doméstico. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Samer, dio dos semanas de tiempo para nuevas negociaciones. Sé que las posibilidades de obtener 10 votos para este proyecto son muy pequeñas, desafortunadamente por la influencia del ala trompista de los republicanos. Muchos republicanos han dejado clara su posición. De nuevo, hay muchos trompistas para quienes la violencia armada, ya sea terrorismo doméstico, un tiroteo en una escuela, un tiroteo en un barrio o en otro lugar. Nunca, nunca los convencerá de tomar alguna medida. Y más noticias llegan desde Estados Unidos. El gobernador de Oklahoma firmó este miércoles la ley más restrictiva sobre el aborto del país, prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo desde la fecundación y permite a los ciudadanos denunciar a cualquier persona que ayude a otra a abortar. Ampliamos en el informe. La ley más restrictiva sobre el aborto en Estados Unidos entró en vigor la noche de este miércoles. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, firmó la nueva ley que prohíbe el aborto en cualquier momento de la gestación. El embarazo solo se interrumpirá en caso de emergencia médica o si es resultado de una violación o de incesto denunciado ante las autoridades. El gobernador republicano, Steed, publicó un comunicado que dice. Prometí a los ciudadanos de Oklahoma que como gobernador firmaré cada propuesta legislativa pro vida que llega a mi mesa y estoy orgulloso de cumplir esta promesa hoy. Desde el momento que la vida empieza con la concepción, tenemos la responsabilidad como seres humanos de hacer todo lo que podamos para proteger la vida del bebé y la de la madre. Esto es en lo que creo y en lo que la mayoría de ciudadanos de Oklahoma creen. La ley es parte de la política de los republicanos de restringir el derecho al aborto en los estados donde gobiernan y llega tras la filtración de las deliberaciones de los magistrados de la Corte Suprema que pretenden revocar la sentencia de Roe versus Wade, que legalizó el aborto a nivel federal 50 años atrás y que continúa dividiendo el país. Anualmente se practican 600.000 abortos legales en Estados Unidos, 5.000 de estos en Oklahoma. En noticias de la guerra en Ucrania, Rusia bombardeó más de 40 localidades en la región oriental de Donbass. Los ataques cayeron sobre 47 ubicaciones civiles, dejando al menos 5 muertos y más de una docena de heridos. El gobernador de Lugansk dijo que más del 90% de la provincia estaba bajo ocupación rusa al tiempo que un alto cargo militar ucraniano reconoció que Rusia tiene la ventaja en los combates en dicha región. Las tropas del Kremlin buscan rodear a las fuerzas ucranianas en las ciudades de Severodonies y Lichichans. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel tiene más detalles. La batalla se intensifica en el Donbass donde hoy las tropas rusas habrían tenido el control por unos momentos de uno de esos retenes que controlan esa ruta que va de la ciudad de Bakhmut hasta las poblaciones de Lichichansk y Severodoniesk en la provincia de Lujansk que están asediadas por las fuerzas rusas desde hace varios días. Según el gobernador de la provincia, esta ruta sigue estando en control de los ucranianos después de esta batalla y es la única manera de acceder hacia allí. Sin embargo, el gobernador decía que las tropas ucranianas habrían salido de controlar algunas áreas de esa provincia y de esas ciudades. Sin embargo, otras versiones que vienen desde allí, desde el campo militar, dicen que los ucranianos están reforzando esas posiciones y todavía están luchando por controlarlas. La única realidad que sabemos es que cada vez los heridos son más, las situaciones más críticas para quienes pelean. Allí se habla de que 25 batallones rusos están tratando de tener el control de esta zona, mientras que allí hay tres brigadas ucranianas, lo que representaría alrededor de 10.000 hombres. Todos los días llegan cada vez más heridos a esa población de Bakhmut y a las ciudades aledañas, pero también las armas se intensifican, el número de armamento y de logística que llega hacia la región, como hemos sido testigos durante los últimos días, es cada vez mayor y las tropas ucranianas siguen luchando a pesar de las dificultades y de los avances de las tropas rusas. En El Salvador, el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele fue prorrogado por 30 días más. En sus primeros dos meses de vigencia, cerca de 35.000 personas han sido capturadas por supuestos vínculos con grupos de pandillas. Tras esta medida, se han multiplicado las denuncias de detenciones arbitrarias, según han informado organismos de derechos humanos. El informe es de nuestro corresponsal, Vladimir Tobar. Marta Morales, de 70 años, ha recorrido las cárceles durante días buscando a tres de sus familiares que fueron detenidos en medio del estado de excepción, declarado por el gobierno salvadoreño a finales del mes de marzo. Mire, yo lo que más quisiera es que estas cosas llegaran a nuestro señor presidente, porque él ha ordenado que se capturen a los delincuentes, no a las personas civiles. Y yo siento que van parejo, o sea, no entiendo por qué capturan a las personas que no tienen nada que ver con cosas delictivas. Si bien el gobierno asegura que las capturas son de integrantes de pandillas, organizaciones de derechos humanos reportan centenares de arrestos arbitrarios. Los familiares de los detenidos confirman que los arrestos son sin orden judicial y sin investigación. Las autoridades de seguridad han reconocido la muerte de 11 personas bajo custodia penitenciaria, entre ellos el de William Galeas. La última vez que lo vi fue ese día, por la mañana, y casi un mes después lo veo, pero no en las condiciones que yo quería, nos parte el alma a toda la familia. Del otro lado de la ciudad, Víctor Zúñiga no tiene tiempo para ir a preguntar por su pareja arrestada a inicios de mayo, ya que tiene que trabajar y cuidar a la hija de ambos de apenas nueve meses. El temor de Víctor es no volver a ver a su compañera. El de los defensores de derechos humanos es que las transgresiones se vuelva una situación permanente. Mientras el gobierno celebra la efectividad de las medidas especiales, que fueron extendidas por otros 30 días, cada vez son más las personas que abarrotan las afueras de las cárceles en búsqueda de sus familiares detenidos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas. El mandatario insistió en que su asistencia organizada este año por Estados Unidos depende de que inviten a todos los países. Esto luego de la polémica por la intención del país anfitrión de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que no asistirá a ningún caso, aunque sea invitado, y denunció las presiones que ha habido sobre países como México por pedir una cumbre inclusiva. 1,8 millones de venezolanos viven ahora en Colombia, una cifra que aumentó rápidamente con la llegada masiva de migrantes en los últimos años. Esta población se enfrenta a expresiones xenófobas que suelen aumentar en contextos políticos complejos como las elecciones presidenciales. Manuel Acano, Aitor Chavarri y Lionel Puserín nos cuentan más. Cuatro años han pasado desde que Giancardos y su familia llegaron a Colombia desde Venezuela, pero ese tiempo no acabó con la discriminación que lo rodea, especialmente a sus hijos. En el primer grado que estuve estudiando, unos niños le clavaron una punta de lápiz en la pierna, ¿verdad? Y entonces, cuando fuimos a reclamar, la profesora dice que nosotros no tenemos derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque somos venezolanos. Cruzaron una extensa frontera para toparse con otro tipo de barreras, unas que se erigen sobre la xenofobia y que crecen ante las elecciones presidenciales. Todas votaciones en cualquier país afectan directamente a toda la población que esté y, sobre todo, más a la población migrante. Nosotros ahorita estamos en una zozobra porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Son estos momentos de tensión política que le dan sentido al barómetro de xenofobia. Alejandro, un joven venezolano, es codirector de la plataforma que monitorea los discursos alrededor de la población migrante. Los comicios presidenciales encienden sus alarmas. Analizamos también todas las declaraciones que han dado los distintos candidatos a la presidencia y candidatas. La mayoría ha sido una gran ausencia. Esto es preocupante porque, finalmente, una de las políticas más importantes que tuvo el gobierno de Duque, una de las pocas que se felicitó a nivel nacional e internacional, ha sido la integración de las personas migrantes venezolanas. Una política migratoria pionera, que no hace eco en la sociedad colombiana. Una encuesta de Invamer muestra que el 60% de la población no está de acuerdo con que el gobierno acoja a los migrantes venezolanos. Lo que hemos visto es que cuando se incrementan los niveles de xenofobia hay mayor posibilidad de vulneración a los derechos de las personas migrantes. En medio del panorama gris sobresalen algunos destellos. No los había visto. Como los platos de comida que entrega Mayira, una voluntaria venezolana en este comedor comunitario. A través de este programa hemos logrado bajar la discriminación. Incluso tenemos un comedor que es mayor parte para migrantes venezolanos. Entonces ha sido una manera también de integrarlos a la comunidad, a la sociedad donde en este momento están haciendo vida. Pero estas iniciativas no son suficientes. En 2021, más de 60.000 hogares migrantes no tenían acceso a la salud y más de 200.000 vivían en hacinamiento crítico. Unos pendientes a los que se enfrentará quien llegue al Palacio de Nariño. El actor estadounidense Ray Liotta, conocido por su papel en la película Goodfellas, entre otras, falleció este jueves a los 67 años en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, donde se encontraba filmando una película. Su publicista aseguró que Liotta falleció mientras dormía, pero habrá que esperar a las informaciones oficiales de las autoridades. Hasta aquí este repaso a las noticias internacionales. Sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.